Audio Jump Buen día, espectacular, saliendo Bueno, vamos a ver que se pesca hoy Estamos con otro pescadito, a verlo Lindo el pescadito, listo, a ver lo subimos Venga, lindo bagre Bueno, venimos con un bagrecito, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, a ver mostralo Opa, mirá que bagre Hermoso bagre, hermoso bagre Ahí nomás, tenelo ahí nomás que ahora lo vamos a levantar Hermoso Bueno, estamos con otro pescadito, a verlo Lindo el pescadito, listo, a ver lo subimos Venga, lindo bagre Con un bagre ahí Mirá allá, mirá allá Levantalo, levantalo con chiro, mirá que bagre Mirá que bagre, mirá que bagre Es bueno ese, a veroski Impresionado Ahí lo levantamos, ahí lo levantamos Para, para, para que te llevo a la caña Para, para, para Ahí lo levantamos, oski, aguantame Aguantame que agarro el de Ariel Bueno gente, río la plata Nada más que decir, miren que pescado Óscar viene a full, eh, hoy, eh A ver Óscar Muestre, 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 muestre Como se duele la cañita, a ver No, no quiere, no quiere llamar nada Ahí está, ahí lo bagrecito Bueno, ahora sacamos la foto Aquí, para clavar un bagrecito Mostralo, vale A ver que es Apa, a verlo Muestre, hermoso A ver, hermoso Ahí estamos con Óscarcito Con el, con el bagrecito A ver como se duele la cañita No importa, no importa, no importa Ahí viene el bagrecito Ahora lo levantamos Bueno, a ver Bagre ahí Bagre allá Estamos a full A full, gente Bagre ahí Allá la caña Cuche, 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 cuche Quien caña, que se va, caña esa caña Caña esa caña, por favor Vamos, vamos Ahí, ahí, ahí ¡Gracias! ¡Gracias!